bienvenidos vamos a ver las herramientas necesarias para el curso vamos a partir primero instalando el jdk bueno quizá ya lo tengan instalado pero para el curso vamos a requerir como versión mínima la 1.8 o también conocida como jdk 8 pero también podemos instalar la versión 11 o la 12 cualquiera de las 3 8 11 o 12 son las que se recomienda para sprint boot estas son las versiones que hay hasta el momento de grabar este vídeo bueno esto va cambiando cada seis meses ahora que como nueva política va a empezar a lanzar versiones del jdk con actualizaciones con mejora con arreglos de bugs y nuevas características cada seis meses pero eso no significa que va a cambiar nuestro código java todo lo que funcionaba anteriormente obviamente va a seguir funcionando igual nuestro código en las próximas versiones así que probablemente en seis meses más vamos a tener el jdk 13 el 14 y así sucesivamente lo ideal que descarguen por lo menos el jdk mínimo que soporta sprint boot 2 que hasta el momento en la 1.8 ahora también ideal si usan un jdk más actualizado podemos instalar la versión de oracle la oficial o también la versión open source de open jdk bien y también tenemos el jdk pero desde la versión 11 del jdk ya se incluye dentro de jdk ya viene incluido jdk no se tiene que instalar aparte como sucediente en la 1.8 y recuerden que el jdk es para desarrollar para escribir nuestras aplicaciones en java mientras que el jdk es el ambiente de ejecución para ejecutar las aplicaciones bien lo segundo sprint tools ida es un ida que está basado en eclipse y es oficial de sprint pero también podemos instalar eclipse instalar el plugin por separado de sprint tools ahí tenemos alternativas instalamos el ida que es un eclipse que ya viene todo instalado todo listo llegar y ejecutar y empezar a escribir aplicaciones o bien instalamos eclipse y por separado instalamos el plugin en el curso vamos a utilizar sprint tools ida que ya viene todo listo mucho más simple luego tenemos maven ya viene integrado dentro eclipse viene embebido por lo tanto no es necesario tener que instalarlo aparte lo podemos hacer no hay ningún problema pero podemos utilizar el que viene ya en eclipse y maven sería nuestro administrador de dependencia principalmente para administrar las librerías la dependencia de nuestro proyecto y construir nuestra aplicación generar por ejemplo el ya para publicar para desplegar y lo siguiente mysql y postgre sql pero bueno esta base de datos la vamos a instalar después más adelante en el curso vamos a instalar el jdk bueno vamos a buscar jdk automáticamente aparece por defecto bueno la versión 8 hacemos un clic con la versión 8 en adelante está bien pero hagamos un clic en download acá ahora en download aparece la versión 12 bueno que es la última acá tenemos la 12 acá tenemos la 11 y después viene la 88 11 y 12 cualquiera de las tres para el curso para sprint bus 2 no hay ningún problema es desde la 8 en adelante bueno en el curso utilizo la 11 porque justo entre medio apareció la 12 pero en esta clase vamos a ver la instalación con la 12 a pesar de que en el curso trabajo con la 11 pero básicamente es lo mismo características nuevas mejoras en fin bueno hacen clic en descargar aceptan la licencia y seleccionan el sistema operativo acá tienen para linux macintosh y windows en windows está el ejecutable punto exe que se instala mediante un wizard pero bueno hay otra alternativa que sería open jdk hay un tema de licencia acá incluso en la página jk dice para desarrollar y para uso personal no tiene costo tal cual no hay costo para uso personal o para desarrollar para escribir nuestras aplicaciones con el jdk de oracle pero si queremos publicar colocar en producción nuestras aplicaciones bueno ahí tiene un costo y tenemos que pagar una licencia que de todas formas también dice licencia comercial y soporte está disponible en bajo costo low cost tampoco es tanto así que no se preocupen pero también hay otra alternativa que es open jdk que es completamente open source también lo podemos utilizar y es justamente en lo que voy a instalar personalmente pero bueno pueden instalar desde oracle la página oficial total es para el curso es para desarrollar no tiene costo o bien la versión open jdk bueno y también para los de linux los de macintosh lo pueden instalar mediante terminal mediante el sistema de paquetes que tenga su sistema operativo vámonos a la página open jdk acá la tengo la dirección open jdk punto ya punto net descargar y acá justamente aparece la versión 12 binario por lo tanto lo podemos descargar y también configurar en nuestro sistema hacemos un clic y acá tienen también para los distintos sistemas operativos para linux macintosh y windows en zip en open jdk no hay ejecutable punto exe se descarga un zip se descomprime y tenemos que configurar la variable pad la variable de ambiente pad y también java home bueno de todas formas si instalan el punto exe con la versión de oracle también tenemos que hacer la configuración del pad y del java home en cualquiera de las dos ya sea open jdk o de oracle bueno en mi caso voy a descargar el zip se va a demorar un buen rato paciencia y una vez que lo tengan descargado lo vamos a descomprimir en algún directorio bien una vez que se descarga lo copian desde download y lo pegan en algún directorio de nuestro curso por ejemplo seo punto sprint cloud o microservicios o como le quieran colocar pero la idea es que sea un nombre simple sin acentos sin eñas sin ningún carácter especial y tampoco sin espacio en blanco todo junto para evitar después problemas y dolores de cabeza copian en este directorio del curso y los comprimen por ejemplo en windows con cualquier herramienta ya sea con 7sip winrar o cualquiera el linux target zeta cualquier herramienta para comprimir extraer aquí y listo acá tenemos el jdk la carpeta bin está en todo lo ejecutable es importante acá tenemos que configurar en la área de entorno pad de nuestro sistema operativo lo vamos a ver en windows y después voy a explicar cómo se hace en linux y en macintosh aunque muy probable que muchos saben ya cómo se configura pero bien vamos al lío vamos a configurar lo primero es copiar esta ruta la copia tal cual donde tenemos la carpeta bin recuerden importante y en windows nos vamos a buscar acá tenemos un buscador abajo y colocamos variable entorno o variables incluso y acá lo tenemos editar la variable entorno del sistema justamente que aparece variable entorno abajo en la pestaña opciones avanzadas en propiedades del sistema variables de entorno un clic primero vamos a crear una nueva nos vamos a nueva y escribimos con mayúscula importante java guión bajo home y el valor copian el seo punto pero sin el bin sin el bin solamente la ruta base es tal cual sprint cloud jdk en mi caso 12 pero sin el bin y todo mayúscula con guión bajo ya bajo aceptar acá la tenemos y nos vamos a paz la buscamos con doble clic o editar y creamos una nueva entrada por acá o acá en nuevo ya casi que copian la ruta completa con el bin incluyendo el bin aceptar 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 y eso todo ya tenemos listo y configurado el jdk bien y por último para probar y revisar la instalación nos vamos a la consola al símbolo sistema o cmd o powershell también y revisamos la versión de java por ejemplo java menos versión y debería aparecer open jdk en mi caso versión 12 y también revisamos el compilador java se ya va con piler menos versión y lo mismo java se 12 estamos perfecto estamos listo con el jdk instalado bien y para configurar el pad y el java home en linux tenemos que editar el archivo etc profile o etc environment o también otra alternativa que solamente para el usuario el archivo punto batch rc bueno editan el archivo lo abren con cualquier editor por ejemplo con bim combi y escriben sport java home todo mayúscula y separado con guión bajo y la ruta donde tengamos instalado java el jdk como por ejemplo típicamente en la carpeta user o ucr java y jdk con su versión el directorio con la ruta base del jdk de la instalación y el pad bueno utilizamos java home esta variable de entorno con signo peso también en mayúscula separa con que un bajo mismo nombre slurge bin dos puntos la variable pad le agregamos todo lo que teníamos también en nuestro pad todas las rutas y aplicaciones guardamos cerramos y luego en el terminal ejecutamos source y el archivo y después podemos revisar con echo pad la variable entorno con signo peso y también java home y debería aparecer las rutas en el caso de pad y la ruta de java home y en macintosh es bastante parecido porque también igual que linux está basado en unix así que también tenemos que editar el etc profile o en el caso del usuario para un usuario en particular el batch profile bueno abren el archivo con cualquier editor y agregan también prácticamente lo mismo que en linux sport java home todo mayúscula y la ruta pero en macintosh se utiliza esta ruta con signo peso paréntesis y esta ruta ubicación ucr slurge live exec slurge java home en minúscula con guión bajo y después el pad utilizamos la variable java home la variable entorno que tenemos acá con signo peso las llaves slurge bin y también dos puntos para concatenar o agregar lo que tenemos antes en pad las otras rutas y aplicaciones guardamos y también ejecutamos en el terminal source con el nombre del archivo y podemos revisar también con eco pad o eco java home bien y continuamos la próxima clase instalando sprint tools nuestro entorno de desarrollo integrado nuestro id nos vemos vamos